En Marcha Malo, nuestro pueblo muy querido, existe el club deportivo de fútbol, del cual lograron hacer sus directivos, de la Ribera de Lenares el mejor. El pueblo entero aclama al deportivo, porque en el juego ponen todo lo que son, sumando triunfos para su pueblo querido, que tienen ellos la esperanza y la ilusión. Viva Marcha Malo, viva la afición, viva el deportivo que hace partidos de campeón. Viva Marcha Malo, viva la afición, viva el deportivo que hace partidos de campeón. Su mayor gozo es ganar en casa y fuera, tienen por lema jugar noble y con ardor, ellos no juegan por hacer una carrera, porque ellos lo hacen por amor a su afición. Los tres defensas logran una gran barrera, y su portero es un firme valladar, y los dos medios ligan con su delantera, que al enemigo bombardea sin cesar. Viva Marcha Malo, viva la afición, viva el deportivo que hace partidos de campeón. Viva Marcha Malo, viva la afición, viva el deportivo que hace partidos de campeón. Gracias.